Hola amigos los animales y de los dinosaurios ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Valentino y estamos mirando el tren A ver qué máquina es Es la máquina 79-79 Ah no A ver Creo que la La 79-35 Ah no, la 79-05 Casi 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 Se acerca Navidad 2 Se acerca Navidad La Navidad está hasta esa torre Hasta esa torre de allá Esa torre No sé ni cómo me aprendí La canción de Navidad Tres minutos ya Bueno, no faltan tres minutos Para que termine el video Pero un poco sin Que no hay ningún auto ahora Que los autos se fueron a su casa Los autos se fueron a su casa Ay, ahora viene uno Una camioneta Una Chevrolet Nada Modo Ahora sí se viene la oleada Bye, bye